Saludos amigos y amigas del canal de la receta del hortelano y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he traído del huerto esta fantástica remolacha y hoy vamos a hacer una receta rica, rica, rica. Hoy vamos a hacer la sopa roja rusa. Hoy hacemos borge. Vamos a ver cómo se hace. Para nuestra receta de borge o sopa roja rusa vamos a necesitar una remolacha de nuestro huerto, zanahoria, papas, cebolla, tomate, salsa de tomate, col, un par de dientecitos de ajo, perejil, laurel, pimienta, eneldo, carne de cerdo que en este caso son costillas, vinagre, azúcar, sal y para decorar un poquito de nata o queso. Lo primero que haremos será preparar el caldo con la carne. Entonces hemos puesto una olla con agua al fuego a la que le vamos a poner las costillitas y lo vamos a ir dejar cociendo ahí y mientras tanto vamos a ir cortando y pelando el resto de verdurita. Le vamos a poner también las hojas de laurel y la pimienta. Cuando rompa a hervir creará una espuma que iremos retirando para dejar el caldo limpio. Así que mientras va esto cociendo vamos a ir preparando nuestras verduritas. Bueno, ya tenemos nuestras verduritas preparadas, hemos cortado en daditos la patata y en juliana la col, la zanahoria y la remolacha las hemos rallado, hemos picado también en cubitos muy finitos la cebolla y el tomate. Y ahora ya que el caldo ha levantado el hervor y está creando esta espuma, ahora lo que vamos a hacer es limpiar el caldo. Le vamos a quitar la espuma, lo vamos a desespumar. Bueno, nuestro caldito está prácticamente terminado, así que vamos a empezar con los dos sofritos que lleva esta sopa Borch. Le hemos puesto una sartén en el fuego, le vamos a poner un poquito de aceite y en este mismo aceite, pues vamos a dorar el ajito con la cebolla y después le pondremos el tomate. Ya la cebolla ha ido tomando color, así que le vamos a poner ahora el tomate. Bueno, vamos a ponerle el tomate que tenemos frito, la salsa de tomate también. Y le vamos a poner una cucharadita de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate. Pero esto vamos a dejar aquí que se vaya reduciendo, que se vaya pochando. Y cuando esté terminado se lo vamos a agregar a nuestra sopita Borch. Bueno, nuestro sofritín de tomate con cebolla y ajito está prácticamente terminado, así que lo vamos a apartar y lo vamos a reservar. Bueno, vamos a hacer el segundo sofrito, que es el que más me gusta. Tenemos la sartén en el fuego, le ponemos un fundito de aceite. Y ahora vamos a saltear aquí la remolacha y la zanahoria. Veréis qué color más bonito y más intenso coge. Le hemos puesto su puntito de sal y ahora le vamos a poner un choroncito de vinagre. El vinagre es para que no pierda, para que mantenga el color, la remolacha. Vamos a dejarlo aquí en el fuego como unos 5 ó 8 minutos para que se vaya pochando y vaya reduciendo. Bueno, nuestro salteadito de remolacha con zanahoria está también listo, así que lo vamos a apartar también ya. Pues ahora ponemos en el caldo, ponemos el sofrito que hemos hecho con la cebolla y el tomate, el ajito, se lo ponemos también, el salteado que hemos hecho con la remolacha y la zanahoria. Le vamos a dejar aquí que cueza un poquito más. Hemos tenido nuestra olla cociendo como unos 30 minutos más y ahora es el momento ya de ponerle la cola y la patata. La patata es opcional, algunas veces no se le pone. Nosotros sí se la vamos a poner. Y la cola. En el momento de que nuestras papas queden tiernas, estará nuestra sopa borscht. Listo, ahí terminamos. Mirad que buen aspecto tiene. Le vamos a corregir el punto de sal. Y le vamos a poner el eneldo que teníamos aquí, que se termine de cocer. Y la serviremos en un momentito. Pues aquí está nuestra sopa roja rusa, bosch, hecha con la remolacha de nuestro huerto. Como veis, es una receta que se tarda un poco en hacer, pero queda rica, rica, rica. La hemos terminado poniéndole una cucharadita de quesito del blanco dental, aunque le podríamos poner nata o le podríamos poner también yogur griego o incluso mayonesa. Y lo hemos decorado con un poquito de perejil picado fresco por encima. La verdad que es una receta riquísima. Me encantaría que probaran hacerla porque tiene un resultado estupendo. Bueno, si les gustó la receta, por favor, denle en los deditos arriba, dejen sus comentarios abajo, compartan el vídeo con sus amigos que van a alucinar. Y por favor, si no se han suscrito aún al canal, háganlo, que me haría mucha ilusión. Hasta un próximo vídeo. Chao. Adiós. Borge. Sopa roja rusa. Hecha con la remolacha de nuestro huerto. Una sopa calentita y muy original que está rica, rica.